Música Bueno pues tendremos Hanna por lo menos un show más Y ahora nosotros nos vamos ya con el Maynard en la noche Un combate individual a una sola caída Para decidir quién podrá enfrentarse a Rafael Flores En final showdown por el campeonato de Rage Wrestling Y ahora nosotros nos vamos ya con el Maynard en la noche ¡Gracias! 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 Es más alto que tú, es más guapo que tú, es más uniforme que tú y te va a dejar el culo como un bebedero de patos. Señoras y señores, desde Madrid el traidor de traidores, Zofalla. ¡Suscríbete! 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 ¡Sale! ¡Sale! ¡Vamos, Eleth! ¡No te tenemos! ¡Vamos, Eleth! ¡Sale ahí! ¡Vamos, Eleth! ¡Vamos, Eleth! ¡A Eleth! ¡Qué tanto miedo a la cachorra! ¡Vamos! ¡Hasta los lloro, Eleth! ¡Venga, investito! ¡Venga! ¡Venga, te apoyas! ¡Venga! ¡Venga, traigo, traigo! ¡Venga, traigo, traigo! ¡Venga, traigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Yes! ¡Una puta, por Dios! ¡Uno, dos, tres! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, Eres! ¡Vamos, Eres! ¡No, Eres! ¡No, Eres, tío! ¡No, Eres! ¡No, Eres! ¡Aplausos! ¡Ay, el cuello! ¡Están picando los huevos! ¡Ay, eso no es el cuello! ¡Cuidado! ¡No, Eres! ¡Aplausos! ¡Venga, Eres, arriba! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Eso! 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 ¡Eso es tuyo! 1, 2, 3, 4, 5, 6. . Uno, dos, dos, dos. . . . ¡Uno, dos, dos! ¡Uno, dos, uno, uno, dos! ¡Uno, dos, dos! ¡Uno, dos, dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno, dos, dos! ¡Vamos para él! ¡Vamos para él! Lleguenles! ¡Uno! ¡Vamos! 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 ¡Uno, dos, dos! ¡Vamos! 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 ¡Allá! ¡Dale el muslo! ¡Tambú! ¡Tambú! ¡Tambú es muy poca cara! ¡Santaya! ¡Tambú! ¡Sas gracias! ¡Santaya! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. ¡Para! 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 ¡Habla con la silla! ¡Mirad la gana del suelo! ¡Vamos, eh! ¡Venga! ¡Venga, ¡venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Cobarde, la lluna! ¡Venga, papá! El capitán va a salir a todo. ¡Venga, vamos, venga! ¡Un besito! ¡Uno! ¡Epa, epa, epa! ¡Dos! 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 ¡Oh! ¡Dos! ¡Dres! ¡Dres! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Dres! ¡Dres! ¡Cinco! ¡Dentro! ¡Dres! ¡Dres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No te molines! ¡Ocho! ¡Lleva siete! ¡Nueve! ¡Adiós! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Ele! 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 ¡Ven,EN,EN! Como lo vamo a la ciudad, catorce, ¡tengo elти shortcut del PSF! ¡C mortalize, gracias consequences! ¡Una, Sammy,ạ! ¡Vamos, universe, hasta la vida! ¡G priests! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, Kevin! ¡Venga, Kevin! ¡Mátalos a los dos! ¡Levanta! ¡Vamos, Eri! ¡Vamos, Eri! ¡Uno, dos, dos! ¡Eri, fuerte! ¡Eri, fuerte! ¡Eri, fuerte! ¡Uno, dos, tres! ¡Gracias! 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 ¡Agra a tu, Superfá, se puede matar! ¡J 어떡ado, a todos de fuerza, no estoy huelvez! ¡Agra hacen las grifales! ¡Suscríbete al canal!